Leones del Caribe Ayer, juntos desafiando al mundo, no había temor Hoy busco y le encuentro la forma de verte Porque sin tus besos no puedo vivir Sé que soy cobarde, pero no lo niego Siempre he sido necio y loco por tu amor He tenido suerte en el amor, porque cuando más seguro estoy Algo se cruza y surba mis sueños, y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque tiene que pasarme a mí No estoy cansado de ver tanto y de recibir dolor Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esta pena Donde estás amor, quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios, te quiero Siempre junto a ti, quise caminar Quise dar ejemplo al mundo de un amor de verdad Todo termina, ¿por qué me castigas, Señor? Como una mentira, acabas de amor Lo que te hayan dicho, no es cierto Lo juro de Dios, siempre he sido necio y loco por tu amor Sé que otra vida vas a comenzar Con el triunfo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Que seguiré mi camino sin ti Aunque en el rato me mate el dolor Me queda solo el rey yo recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esta pena Leones del Caribe